Ayer estábamos hablando acerca de las posibilidades que hay de que un Nintendo Direct tenga lugar ahora en las primeras semanas del año, y os dije que este tema había sido el resultado de una votación que hicimos por el grupo de Telegram que tiene la comunidad, pero no os dije contra qué otro tema estaba rivalizando. Y es que la otra cuestión de la que me gustaría hablar y que de hecho tenía pensado traer para hoy, era la problemática del restock de ciertos títulos para Nintendo Switch. Todo ha venido a raíz de una lista que se ha filtrado, bueno que de hecho dejaré en la descripción del vídeo, que tampoco es que cueste mucho encontrarla, pero la verdad a mí me cuadra bastante que esto vaya a terminar ocurriendo. Y bueno pues quería hablar como digo del tema del restock, del tema del listado y un poquito el concepto de los Nintendo Select, pero luego me he dado cuenta de que ya simplemente con el listado el vídeo se me iba a ir de las manos, así que he decidido fraccionar el vídeo. De hecho de los Nintendo Select ya hablamos en su momento, y el tema del restock pues me gustaría que fuera un poquito el que aunara todas estas ideas. Así que hoy os vengo a traer un vídeo en el cual pues vamos a repasar esta lista, vamos a hablar de cada uno de los títulos, aunque sea a modo de pincelada, porque de hecho sí, ya habéis visto que la estantería está medio vacía, porque me he traído todos los que tengo de este listado para pues ir hablando de cada uno de ellos, y la intención no es crear ningún tipo de FOMO ni nada por el estilo, simplemente pues es repasarlos uno a uno, y si hay alguno que falte dentro de tu colección, pues bueno, que sepas que aunque el tema del FOMO está ahí, y bueno pues no es algo muy agradable, pero que sí me gustaría avisarte de que este es un tema real, y Nintendo no mola nada que haga esto, pero que al final pues sí, efectivamente, pasado un tiempo, hay ciertos títulos que desaparecen de las estanterías, y pues bueno, ya sabemos todo lo que ocurre después, aunque siempre hay que tener presente que la opción digital sigue ahí, pero vaya, en definitiva quería pues como digo comentar esta lista, por si hay alguno que todavía lo tengáis dentro de vuestros pendientes, pues que de algún modo dentro de las posibilidades pues se intente priorizar, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Muy buenas a todos jóvenes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, vídeo el cual como decía al principio, es un poco el resultado de la fracción de un tema mayor, el cual es la problemática del restock de ciertos títulos de Nintendo Switch, porque sí, esto no es algo que nos tiene que pillar de sorpresa, no es una noticia, es algo que sabemos que ocurre, Nintendo llega a un punto en el que hace balance del restock o el reabastecimiento de ciertos títulos, y hay un punto en el que ve que esto ya no le compensa y por tanto deja de producir unidades. Esto ni siquiera es algo exclusivo, ni de Nintendo Switch, ni de Nintendo, ni nada por el estilo, porque se ha hecho con anterioridad, lo han hecho otras compañías, y esto es así, como digo, al final las compañías son empresas y están para hacer dinero, y en el momento que ven que algo pueden no rentarles, simplemente lo dejan de lado. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con esta no noticia que viene acompañada de una lista que, pues bueno, está burlando por ahí por internet, y que tengo que decir que agradezco mucho a Fernando que la compartiera con el grupo de Telegram, porque como digo, gracias a esto pues la hemos podido comentar entre nosotros, y además en la descripción del vídeo, pues os dejaré el link al foro este, bueno, al post de Resetera, que es donde yo la he visto, para que podáis consultarla siempre que queráis. También deciros, dentro de este listado hay unos títulos que me cuadran un poco más que otros, pero bueno, sí que me gustaría hablar de cada uno de ellos por separado, de hecho, por eso os voy a pedir disculpas antes de comenzar el vídeo, que ya sabéis que esto lo hago siempre, que creo que el tema se puede ir de las manos, y que por eso he decidido hacerlo en partes separadas, pero sí que es verdad que me gustaría ir abordando título a título, porque seguramente más de uno de ellos, pues muchos de vosotros podéis tenerlo como juego, vamos a decir, en lista de deseos, para que nos entendamos, y quizás sería interesante tener una pequeña, no reseña, pero sí un pequeño apunte de, hey, este título te puedo ofrecer esto, que sepas que está dentro de esta lista y que en un momento dado pues puede desaparecer. Como digo, sin ánimo de crear FOMO, porque va a seguir estando ahí en digital, no hay que angustiarse tampoco por esto, son videojuegos, pero sí que, hombre, quizás alguno pues esté dentro de tus favoritos y lo hayas ido dejando en el tiempo, porque nunca es un mes, nunca hay un mes que esté 100% vacío de videojuegos y oye, a todos nos ha ocurrido, que hay ciertos títulos que los hemos ido moviendo en el calendario y ahí se han quedado. De hecho, yo ni siquiera tengo toda esta lista, porque ahora, bueno, de hecho ahora lo veréis. De hecho, no me enrollo más y vamos a empezar con el listado. El primero de todos, Paper Mario de Origami King. A mí, yo veo este título y todavía me sigue pareciendo muy fresco el recuerdo que tengo en mi cabeza de cuando Nintendo anunció el lanzamiento de este título a través de Twitter, porque no sé, me parece que fue ayer y verle en este listado. No me sorprende tampoco del todo, pero sí que tengo que decir que no lo comprendo, porque teniendo en cuenta que en algún momento de 2024 llegará el que es el remake de Paper Mario y la Puerta Milenaria, pues oye, no sé, dejar de distribuir la que es una entrega también de la saga, pues la verdad es que me sorprende bastante. ¿Qué os puede ofrecer este título? Pues toda la diversión que tienen cada uno de los Paper Mario, pero eso sí, tampoco esperéis a encontrar un RPG como el que vais a encontrar luego en Paper Mario y la Puerta Milenaria. Este es un título con batallas que, bueno, y jugabilidad que tienen elementos de RPG, pero no es un RPG al uso. No significa ni muchísimo menos que no sea divertido, lo es y el juego es entretenido, vamos, como él solo. Lo digo por si alguno se hace una idea equivocada, pues que sepa también lo que va a tener aquí. La historia es tremendamente buena, tiene unos momentos en los que te ríes mogollón, momentos en los que vamos a decir te pones más emotivo y es un título que, bueno, si no queréis dejarlo pasar, pues como digo, que sepáis pues que quizás haya llegado el momento de haceros con él. Y vamos con el siguiente de la lista, Donkey Kong Country Tropical Freeze, un título que, bueno, como muchos de vosotros ya estaréis pensando, ha estado muy presente últimamente aquí en el canal, porque de hecho protagonizó uno de los episodios más recientes de Biblioteca Kamek. Y a ver, deciros que lo cierto es que a mí no me ha extrañado ver este título dentro de este listado, pero sí que tengo que deciros que, a ver, no deja de apenarme, porque aunque yo en mi cabeza piense que esto pudiera pasar a ser un Nintendo Select, como de hecho ya lo fue en su consola original en Wii U, pues no es una posibilidad con la que todavía me gustaría contar, aunque lo vayamos mencionando a lo largo del vídeo. Y el hecho de pensar que quizás pueda desaparecer de las estanterías, pues significa menos presencia de Donkey Kong en el mercado, y eso siempre es algo bastante triste en espera de que Nintendo nos regale ya por fin una nueva entrega de Donkey Kong y, bueno, y el resto de su familia. Pero en definitiva, para aquellos que estéis dudando, aquí tenéis sin duda uno de los mejores plataformas 2D que podáis jugar dentro del catálogo de Nintendo Switch, aparte, como he dicho, del de Wii U. De hecho, para mi gusto era el mejor hasta que llegó Super Mario Bros. Wonder, que, bueno, vaya, de otra manera también es un juego maravilloso. Y en definitiva, pues que sepáis que tenéis aquí, como digo, un juego que de verdad me parece de los imprescindibles dentro del catálogo de Nintendo Switch. Seguimos avanzando. The Legend of Zelda Link's Awakening. Aquí tenemos un título que, bueno, al final es un remake de un juego de Game Boy. Y que tenemos, pues, una entrega de The Legend of Zelda que, la verdad, me pareció super cuqui en el momento que se anunció, porque la estética que tiene es que, por favor, este juego es pura magia. Y además tengo que decir que, para los que seáis amantes de los juegos de The Legend of Zelda de corte clásico, aquí vais a encontrar precisamente eso. Y además, en una aventura que tampoco os va a robar mucho tiempo. Y esto también incluso lo puedo decir como un punto a favor, porque quizás para esos momentos en los que has salido de un gran título, bueno, un gran título me refiero en cuanto a número de horas, y estés pensando en abordar el siguiente, pero te apetece relajarte con algo más cortito entre medias, pues que sepas que aquí tienes la opción perfecta. Además, como digo, con un acabado que de verdad te roba el corazón desde el minuto uno. Seguimos avanzando y aquí sí tengo que decir que me he encontrado con un título que me ha extrañado bastante, Pikmin 3 Deluxe. ¿Por qué me ha extrañado mucho? Pues porque ha salido hace no tanto tiempo la cuarta entrega, y a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo podemos jugar toda la saga Pikmin en Nintendo Switch, porque un tiempo después que éste también ha salido Pikmin 1 más 2, y como digo, también tenemos la cuarta entrega y este Pikmin 3 Deluxe, que no deja de ser un port del original de Wii U, pero vaya, no sé, ya sabéis la opinión que tengo de todo esto, todo aquello que va enumerado, pues es como que me resulta raro, ¿no? Que de repente cojan y ala, pues lo dejen de reponer. Porque no sé, yo me voy a poner en la piel de alguien que quiere entrar a Pikmin, como de hecho yo soy, y vaya, imaginaros que yo empiezo por la cuarta entrega. No conozco Pikmin. Cojo el 4 y digo, ah, pues está muy bien. Y luego voy a mirar hacia atrás y resulta que el 3 lo han dejado de producir y digo, pues vaya, oye, quizás no me esté perdiendo nada, vamos a decir entre comillas, a nivel argumental, pero vaya, al final que te quiten esa posibilidad, pues como que duele un poquito. Este es otro de esos ejemplos que yo creo que sí, de darse unos Nintendo Select, pasará a formar parte de ellos, pero como digo, ahí lo tenéis y que sepáis que, pues bueno, pues puede desaparecer. Como de hecho, uno, un título que ya sí que empieza a escasear, al menos en mi zona, sigue siendo posible encontrarlo, pero ya no lo tienes disponible, siempre que quieras, o al menos en las tiendas que tú estás mirando en ese momento. Metroid 3, probablemente de los mejores Metroidvanias, vaya, bueno, vamos a hablar correctamente, Search Action, que podáis jugar dentro del catálogo de Nintendo Switch. Hablábamos de títulos, bueno, de sagas numeradas, ¿no? Pues aquí, aunque no ponga ningún número, tenéis que saber que tenemos Metroid 5 en nuestras manos. Entonces, tenemos un título desarrollado por Mercury Steam, que de verdad, en el momento que lo jugáis, vais a ver enseguida, que el juego rebosa calidad por los cuatro costados. Es un juego en el que el manejo de Samus se siente tan natural y tan orgánico, y además nos ofrece una aventura que, ojo, cuidado, porque tengo que decir que me quedé totalmente embaucado dentro de ella, porque a mí me gustó muchísimo cómo se fueron tratando ciertos temas, que por supuesto, no voy a desvelar aquí, pero vaya, en definitiva, quedé enamorado de este título y que desaparezca. La verdad que me daba bastante pena. De hecho, como digo, este es uno de los que ya sí que en el momento de la grabación de este vídeo, pues empieza a ser relativamente complicado de encontrar. Y ahora vamos a pasar a uno que me hace bastante gracia, y vais a entender enseguida por qué. Kirby Star Allies. A mí, este título tengo que decir que llegó a mis manos tras jugar Kirby y la Tierra Olvidada. Y es que os voy a contar una curiosidad, este título en mi zona ya dejó de tener stock, es decir, hubo un momento en el que no lo encontrabas. Salió Kirby y la Tierra Olvidada, y para esas mismas navidades repusieron stock también de esta entrega. De hecho, yo tuve la suerte de hacerme con una oferta y la verdad es que no me lo pensé. Pero parece ser que ahora sí que va a ser definitivo y luego ya sabéis qué ocurre con los juegos de Kirby, que empiezan a ser súper difíciles de encontrar y no queráis también quedaros sin él. Yo ya os digo, yo os voy avisando. De hecho, también os comento el tema de lo de las ofertas porque, oye, sé que a muchos de vosotros os puede venir bien porque sepáis que este título, dentro de lo que cabe, puede ser encontrado a un precio más reducido. Y ahora sí que tenemos uno de los títulos que tengo que decir que aquí, por desgracia, ya es prácticamente imposible de conseguir en físico. De hecho, aquí el aviso viene para, si lo encontráis de importación o de alguna manera, haceros con él sin dudarlo, si lo encontráis de segunda mano a un precio razonable, pues también os aconsejaría su compra porque si ya es difícil encontrarla a día de hoy, muy probablemente en un plazo corto de tiempo, pues ya será imposible del todo. De hecho, es otro título que me gustaría ver que va a pasar a formar filas dentro de los Nintendos Select, pero no se sabe. ¿Y qué ocurre con esta entrega? Pues lo mismo que decía con Pikmin, todo aquello que va numerado, pues como que en el momento en el que juegas una entrega, pues quieres saber también qué va a ocurrir después o qué ha ocurrido antes. Oye, porque al final no solo tenemos Xenoblade Chronicles 2 dentro del catálogo de Nintendo Switch, sino que este es el primer título que llegó para la consola híbrida, pero es que luego tuvimos la suerte de tener un remaster de la primera entrega y luego tuvimos lo que es Xenoblade Chronicles 3. Entonces podríamos jugar estas tres entregas dentro del mismo sistema. ¿Qué decir de este título? Un JRPG con unas mecánicas de juego que son súper adictivas, de las mejores historias que se me han contado dentro de un título del género y una banda sonora que ya directamente rompe moldes, porque creo que aquí hay algunos de los temas que más emociones me han causado y vaya, una banda sonora que ya la saco fuera incluso del ámbito de los videojuegos, de lo tremendamente buena que es Xenoblade Chronicles. Y como digo, si encontráis una copia de esta segunda parte, pues haceros con ella, no os vais a arrepentir. Y aquí otro título que este sí que he visto también bastante normal que forme parte dentro del listado, porque bueno, pues al final es un port de Wii U, New Super Mario Bros. U Deluxe, la edición para Nintendo Switch, que a ver si es verdad que no hace tanto que salió, pero ya teniendo en cuenta que como digo, es un juego de la consola anterior y que además ya tenemos Super Mario Bros. Wonder, pues la verdad que creo que este es uno de los títulos que confirma que terminarán llegando unos Nintendo Select. Como digo, por mucho que se dijera de que la saga New está relativamente quemada, que si tal, esto no deja de ser un maldito juegazo de plataformas en 2D, que si no habéis tenido la ocasión de jugar, yo os recomiendo que os hagáis con una copia antes de que termine siendo más difíciles de encontrar. Que como digo, me extraña mucho, porque al final esto no deja de ser Mario, y este título ha vendido bastante bien, y de hecho por eso pienso que va a haber unos Nintendo Select, pero vaya, como he dicho también anteriormente, no vaya a ser que esto no ocurra y efectivamente pues el título termine desapareciendo. Así que si hay algún mes o alguna ocasión en la que os podéis hacer con alguna copia, pues oye, ahí lo tenéis. Y ahora vamos con dos títulos, que no con uno, porque sí, ahora llega uno de los juegos que no puedo enseñaros, y que, bueno, pues ambos son de la franquicia Fire Emblem, así que voy a hablar primero de uno y luego del otro. Tenemos Fire Emblem Three Houses, este título de hecho ya también forma parte de aquellos que es relativamente complicado de encontrar, no tan difícil como el Xenoblade Chronicles 2 que hablábamos antes, pero yo por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues en mi caso me hice con una copia de, bueno, con un pal Francia, porque ya sabéis que yo no soy muy exquisito para estas cosas, y además, no solo es que lo viera en stock, sino que igual lo vi bien de precio y dije, creo que ahora es el momento, me hice con él, y es la razón por la que no tengo todavía Fire Emblem Engage, que es el siguiente juego de la lista, porque como todavía no he entrado en Fire Emblem, no me he documentado todavía de cómo va la saga, ni nada por el estilo, entonces para mí no tenía sentido hacerme con Engage, que además salió hace, a ver, salió hace ya un año, pero vaya, para mí eso no es tiempo, viendo cómo va el ritmo que lleva la industria, pero vaya, en definitiva no me he hecho con esa entrega, pues porque todavía no he jugado a la anterior, entonces bueno chicos, pues ahora ya también en mi caso, pues tendré que tenerlo un poquito dentro de lo que es mi radar, porque puede ser que en un futuro no muy lejano, pues dejemos de verle, y además con Fire Emblem sí que no puedo decir que, no, igual lo vemos en Nintendo Select, no contaría mucho con ello, porque bueno, viendo la trayectoria que se ha llevado con la saga, lo veo un poco complicado, no ocurre lo mismo con Yoshi's Crafted World, a ver, aquí ocurre algo diferente al resto del juego de Mario, y es que, a ver, esto no es un título de Mario propiamente, es de, bueno, vamos a decir, el spin-off de Yoshi's Crafted World, pero sí que hay que decir que este juego ya tiene su tiempo, y que a día de hoy sí que sigue siendo habitual verlo en la estantería de varios comercios, o bueno, así como en distintas webs, pero sí que vería normal que Nintendo en un momento dado, pues ya deje de fabricar copias de él. Me llama la atención que salga este título en el listado, porque de hecho va a ser el próximo episodio de Biblioteca Kamek, ya sabéis que yo por distintos motivos no conseguí conectar con el título, pero he decidido darle otra oportunidad, y sí, aquí tenéis un juego de plataformas que bebe bastante, tanto de la jugabilidad clásica de Yoshi's Island, como la que se propone en Yoshi's Story o en Yoshi's Gully World, de hecho, sobre todo en la entrega de Wii U, y que bueno, de un modo u otro, pues sí que me gustaría verlo formar parte de los Nintendo Select, pero por si acaso, pues ya sabéis, este título puede ser que desaparezca, y al igual que bueno, pues he criticado un poquito su banda sonora, hay que decir que el apartado artístico con materiales de cartón, o bueno, o reciclados en general, tengo que decir que la verdad es que es un juego estéticamente muy bonito. Seguimos avanzando por la lista, porque sí, iba a sacar otro juego, pero no, el que viene ahora es otro de los que me faltan, que es Wario World Get It Together, que como sabéis, pues bueno, es la primera entrega que tuvo, pues esta serie de juegos, bueno, de esta serie de, bueno, esta saga de minijuegos de Wario, perdón, que me lío ya con tanto título, y que bueno, me gustaría aclarar que, por si os liáis con los nombres, pues el título que va a ser descontinuado es el primer juego de Wario que salió para Nintendo Switch, porque el segundo, pues bueno, ese sí que es muy reciente, y que de hecho, precisamente por haber dos entregas, pues no me extrañaría que Nintendo efectivamente dejara ya de reponer lo que es la primera, y ahí sí que tampoco puedo aseguraros que en caso de darse unos Nintendo Select, pues se fuera a incluir dentro de esta colección de juegos, porque la verdad, no lo termino de ver tampoco claro, así que bueno, dicho queda, ya sabéis que tenéis este título ahí dentro del listado, yo también me lo apunto como uno de esos títulos que no quiero que se me escapen, y ahora sí que pasamos al siguiente, y es que este título me ha llamado mucho la atención que aparezca en la lista, ¿por qué? En el momento que salió, todo el mundo dijimos lo mismo, ¡guau! Por fin Wii Sports para Switch! Bueno, a pesar de no estar los mid, pero vaya, empezó a pasar los días, y a las dos semanas como que no se estaba hablando mucho del título. Y a ver, el hecho de que Nintendo vaya a descontinuar su restock, pues a mí me llama la atención bastante, y lo único que puedo pensar son dos cosas. Por un lado, que efectivamente vaya a formar parte de los Nintendo Select, y por otro, que quizás no haya terminado de ir en ventas, al menos como Nintendo esperaba, y que estén trabajando ya en otra entrega, y que directamente se carguen el anterior. Es que es lo único que se me ocurre. Pero la verdad es que este es un caso que me parece bastante extraño. Y bueno, pues al final, pues me gustaría deciros que también forma parte de este listado, y que si no os habéis hecho con él, pues que sepáis que va a abrazar previsiblemente el mismo destino que el resto de la lista. Y ahora viene otro juego de estos que dices, vale, este es un apoyo más para esa teoría, ¿no? de Nintendo Select, porque Super Mario Odyssey, uno de los mejores títulos, ya no voy a decir ni siquiera de plataformas, no, uno de los mejores títulos que podéis encontrar en Nintendo Switch, el juego de plataformas por excelencia de Mario para la consola híbrida, porque ya sabéis que no suele ser muy común que Mario tenga más de una entrega de la saga principal en cada consola, obviamente hay excepciones, y que Nintendo deje de reponerlo, para mí es un claro signo de que ya lo hablaremos en el vídeo en cuestión, pero vaya, que Nintendo va a trabajar en una línea de Nintendo Select. No obstante, vuelvo a decir lo mismo, por si acaso esto no ocurre, aquí tenéis un juegazo que tenéis horas de diversión por un tubo, una calidad rebosante, porque el juego realmente es muy bueno. Yo, fijaros, esto ya como curiosidad, yo tenía muy idealizado a Super Mario Galaxy y veía muy difícil que se superaran ciertos niveles y vaya, luego llegó Super Mario Odyssey y a partir de ahí ya dije siempre van a conseguir impresionarme. Así que aquí tenéis un título, como digo, de muchísima calidad y que por si acaso desapareciera, pues que sepáis que, bueno, pues todavía es muy fácil de encontrar, está prácticamente en todas las estanterías a las cuales yo tengo acceso por mi zona y, bueno, en distintas webs. Pero bueno, por si acaso, pues no está de más mencionarlo por lo que pudiera ocurrir. Y seguimos avanzando con el listado hacia Splatoon 2. Aquí sí que tengo que decir que me parece bastante lógico que Nintendo vaya a dejar de reponer el stock de esta entrega, porque de hecho se encuentra Splatoon 3 también en Nintendo Switch. Y a diferencia de otros títulos, pues hay que decir que al final, y que no suene feo, pero Splatoon 3 sí que se siente muy continuista con lo que es la segunda entrega. Vaya, al final no deja de ser un Splatoon 3 y por favor, como digo, que se me entienda, o sea, Splatoon 3 no deja de ser un Splatoon 2, vamos a decir, vitaminado. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo que saliera dentro del mismo sistema y al final, pues es muy lógico, ¿no? Que Nintendo pues vaya a descontinuar pues lo que es la entrega anterior. De hecho, en este caso, si lo queréis tener por coleccionismo o por, oye, ver qué tal era este título, pues sí que me gustaría deciros que, en mi opinión, no creo que vaya a venir tampoco como Nintendo Select, por una razón muy sencilla, si Nintendo quiere potenciar las ventas de Splatoon 3 y sacar a un, de nuevo, Splatoon 2 a precio reducido, al final es como que le está restando ventas a lo que sería esta tercera entrega. Así que, de mi lado deciros que si no lo tenéis y en algún momento queréis haceros con él, pues que sepáis que quizás se vaya acercando al momento. Y ya por último, para ir cerrando, Mario Strikers Battle League Football, un título que también le ocurrió, bajo mi punto de vista, el efecto este que tuvo en Nintendo Switch Sports, y es que todo el mundo tenía muchas ganas de este título, muchísima gente hablando de él en redes sociales, pasaron dos semanas y no se ha vuelto a hablar del título. De hecho, es verdad que el juego venía un poquito escaso de contenido, pero vaya, se sacaron algunos parches, se incluyeron personajes, etcétera, pero este juego al final no ha terminado remontando y se encuentra al final de esta lista. entonces sí que me gustaría avisaros que si en algún momento os queréis hacer con él, pues igual, puede ser que corramos el riesgo de que desaparezca. Así que, dicho queda, así como todos los demás. Deciros que también tenía pensado, bueno, tenía preparado otros títulos que he sacado yo de mi cosecha de entregas de juegos que yo preveo que van a terminar desapareciendo también a pesar de no aparecer en esta lista, porque como digo, muchos de los títulos de los que hemos hablado hoy, pues vaya, son bastante lógicos, ¿no? Por ejemplo, Splatoon 2, que es uno de los que tenemos más recientes, pues vaya, es bastante lógico pensar que pasado un tiempo pues Nintendo, y más habiendo una tercera entrega, pues Nintendo lo va a dejar de reponer. O vaya, Joseph Crafterworth, por mucho que me dé a mi rabia, pues al final es un juego que ya tiene su tiempo, vendió lo que vendió y al final, pues bueno, son cosas que caen un poco por su propio peso. Pero en definitiva, tenía preparado un apéndice de otros títulos que creo que también pueden correr la misma suerte o el mismo destino, pero que como decía al principio del vídeo, pues también he decidido fraccionarlo en otro vídeo, porque si no, pues como digo, esto se iba a ir un poquito de madre, así que si queréis, como digo, verlo en otra entrega, pues por favor, ponérmelo en los comentarios, porque bueno, sin haber sido la intención, pues no deja de ser también como unas pequeñas recomendaciones de esos imprescindibles, ¿no? que hablamos en otros vídeos, pero en este caso podríamos decir que unas imprescindibles, un poco peculiares, ¿no? Porque es como, si lo quieres, no te duerma, que como digo, al final quizás este efecto pueda ser un poco contraproducente, no pretendo agobiar a nadie ni nada por el estilo, simplemente informar de la que parece ser una lista que bajo mi punto de vista, pues tiene bastante sentido y que al margen de todo esto, pues no viene mal recordar, porque aunque esta lista no existiera, sí que es una práctica que por desgracia tiene Nintendo y que ya veremos cómo termina resultando, pues ya os digo, a día de hoy no hay que contar con esta línea de select. Así que bueno chicos, de mi lado ya estaría todo, esta es la tremenda chapa que os he pegado con esta pequeña lista, me gustaría leer en la caja de comentarios qué títulos poseéis del listado y cuáles no, porque bueno, entre unas cosas y otras pues al final, como digo, no, hay muchos títulos que se nos terminan escapando, no forman parte de lo que es nuestras colecciones y sobre todo me gustaría también ver cuáles sí que os interesan o cuáles no, por diferentes motivos, porque a lo mejor que aparezca aquí, pues no sé, Kirby Star Allies es decir, oye mira, yo no lo tengo pero es que tampoco me interesa, oye, pues también me gusta leer este tipo de cosas porque no dejan de ser diferentes opiniones o justamente el caso contrario, oye mira, no tengo Metroid Dread pero la verdad es que estoy bastante interesado en adquirirlo por las razones que sean, pues como digo, al final lo que es un poquito vuestra opinión y vuestros listados en los comentarios y por lo demás, pues nada más por hoy chicos, ya bastante chapa os he dado, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!